Y es que contigo descubrí Que el amor es puro y sincero cuando es del corazón Y es que contigo yo descubrí Que mis emociones solo son para ti Y es que contigo descubrí Que el amor es puro y sincero cuando es del corazón Y es que contigo yo descubrí Que mis emociones solo son para ti Y es que contigo descubrí que el amor es puro y sincero Cuando es del corazón y sentimiento real Que te voy a describir que yo soy para ti Y tú eres para mí Sincero, un te amo, un te quiero Que nuestro amor sepa el mundo entero Sincero, un te amo, un te quiero Y que me des tu corazón yo espero Y es que contigo descubrí Que el amor es puro y sincero cuando es del corazón Y es que contigo descubrí Y es que contigo descubrí que el amor es puro y sincero cuando es del corazón Y es que contigo yo descubrí que mis emociones solo son para ti Vámonos negarte que en mi mente estás Yo te voy a amar por la eternidad Viviendo, amando, queriéndote a ti Eres la princesa que me hace feliz por ti La de mi corazón a mí Eres el motivo porque puedo sonreír, mami Si yo te cubriera aquí Estaría cuanto abierto que te quiero a ti Oh, 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 te quiero Oh, 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 te amo Oh, 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 te espero Eres el motivo porque puedo sonreír Y es que contigo descubrí que el amor es puro y sincero cuando es del corazón Y es que contigo descubrí que mis emociones solo son para ti Y es que contigo descubrí que el amor es puro y sincero cuando es del corazón Y es que contigo yo descubrí que mis emociones solo son para ti 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 ¡Bravo! Me subes el volumen porque nos vamos bailando, ¿cómo es? ¡Agárrala! Pégala tú Ahí sí bailas, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Pégala tú ¡Ya volvemos! Gracias ¡Regresamos! ¡DJ Pinto! Gracias. 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 Gracias.